Católica, creo que es un buen marco de público, eso te da otra motivación, es lamentable tener tranquilidad y esperar recuperarse bien para que así la próxima semana estén en buenas condiciones. Bueno, felicitaciones Pancho, eres muy profesional, 20 años en el fútbol profesional es en realidad un mérito. Bueno, muchas gracias por recordarme eso, creo que yo más que nadie me siento orgulloso de lo que he podido lograr, son 20 años es bastante, y me siento bastante bien, creo que sigo trabajando con las mismas ganas, los rendimientos de oficio creo que están muy bien y espero seguir de esa manera un par de años más. Muchas gracias Pancho, alternación, eh. Muchas gracias. Pancho Garte, volante de Guachipato. 30 años relatando para la televisión nacional, Pedro Carpón. Yo pensaba que usted iba a decir que yo tenía 30 años. No, si hay uso usted, pues Pedro, vamos. Pizarro, jugando con... Qué bueno lo de Díaz con Osorio, ahí va Osorio, puede ser gol, y fue gol de Osorio, y fue gol de Osorio. Tremenda jugada de Díaz, aparición de Osorio por la izquierda, y Tapia festeja, la UC se pone en ventaja de 1 a 0. Pero, cuando se preparaban cambios, cuando el programa estaba complicado, cuando Carvallo pensaba, entre Díaz y Osorio, desmantelaron la defensa de Guachipato. Miren qué toque, qué sutileza, qué fineza de Díaz. Abriendo hacia afuera, excelente en los 14 del segundo tiempo, Alejandro Osorio, se llama el golpe católica, muy bueno. Y le pega bastante mal, y como le pega mal, se le va a un palo. Eso es lo que tiene que hacer siempre, encarar y patear. Tercer gol del año de Osorio, a quien habíamos dicho que... El fantasma Figueroa buscando un gol de regalo, en el día de cumpleaños de su hijo. El Piri, Barrañez con Lepe. Profunda para Fantasma, aparece Moya. Uy, qué bueno, qué golazo del fantasma. Era el regalo para el hijo que estaba buscando. Y cuando Moya venía por detrás, él, como un fantasma, apareció, metió el pie. Golazo enorme, tremendo, un lujo. El gol de Marco Antonio Figueroa. Figueroa para el 2 a 0, para el festejo cruzado. Católica le pone firma a este partido. La levanta Ormazábal. Y miren ustedes qué revés precioso del fantasma. Todo un lujo. Demasiado gol para este partido. Y las gracias, fantasma. Y la jugó el fantasma, ¿eh? Le pega un lado externo al pie, descachetada. Un sombrerito espléndido para un golazo. Ahí está el fantasma haciendo su gol. Lo ha ido a buscar. Mario Vargas, atención. Este año entró a la categoría. El partido se está terminando. Ya se jugó. El periodo de agregado. Sí, ha terminado el partido. Triunfo para Católica. Por 2 a 0 sobre Guachipato. Osorio y Figueroa. Autores de los goles. Un triunfo absolutamente merecido para la Universidad de Trabajo. Casi 5.000 personas acudieron al Estadio Municipal de Concepción para ver el encuentro entre Guachipato y Universidad Católica. Los dirigentes sacereros esperaban una mayor cantidad de público. Pero por la transmisión de televisión, el partido no se pudo disputar en el Estadio Higueras. A veces la frustración de ser expulsado hace cometer excesos. Por ello, Sebastián Godoy se desquitó sin mayores remontimientos con un inocente micrófono ambiental. No cabe duda que los jugadores de Universidad Católica son muy unidos. Claro que Jaime Pizarro y Luis Díaz exageraron la nota a la hora de compartir sus ideas en la cancha. Minuto 90. Triunfo para Universidad Católica por 2 a 0 frente a Guachipato. Poco a poco fuimos mejorando y eso ayudó para que el equipo tomara confianza. Y en el segundo tiempo pudiéramos hacer el fútbol que realmente quería el profe, que era un fútbol más directo. ¿Cuál fue el gol? Bueno, el gol fue una jugada del Pato Ormazaban, que le pegó con la coja, me la bombeó muy bien. Y yo de primera le pegué borde externo haciéndole un sombrero al arquero, creo que fue un bonito gol. Sí, fue una bonita jugada, creo que me la tocó Luis Díaz y encaré a Umaña y le tiré cruzado por un bonito gol.